Los seminarios financieros de El Triunfo Corporation crecen. Las finanzas hacen su agosto en agosto. Nos vamos al Valle de San Fernando. Aparta la fecha, sábado 17 de agosto a las 10 de la mañana. Lugar, salón de eventos de fruta y fresca en North Hollywood. Hablaremos de oportunidades de negocios con la mentora financiera Corina Franco. Mentalidad de éxito con el autor y conferencista internacional Juan Rodríguez. Conozca la inspiradora historia del fundador y CEO de Fruta y Fresca, Gonzalo Ambrosio. El autor y Superman de los negocios, Carlos Guamán, nos dirá cómo ahorrar miles de dólares en impuestos y cómo invertir esos ahorros para crecer su portafolio. Tu servidor, Gustavo Vargas, te explicaré la forma inteligente de invertir en el futuro de tus hijos. Sábado 17 de agosto a las 10 de la mañana en el salón de eventos de fruta y fresca, 11936 Vallejo Street en North Hollywood. La entrada es libre y el estacionamiento gratis. Las finanzas hacen su agosto en agosto con el Triunfo Corporation.